Hola, mundo. Bienvenidos al canal. Si hay vídeos que me gustan, siempre lo digo, creo, pero lo voy a repetir. Si hay vídeos que me gustan son los de fallos del sistema. Creo que son en los que más podéis aprender vosotras y vosotros y bueno, lo que veo que me ha fallado a mí me enriquece muchísimo. Y hace muchos meses ya os dije que estaba empezando a seguir una estrategia sobre todo para intentar combatir el hecho de que los conejos entrasen dentro del huerto. Y creo que en su momento sí que me funcionó, que fue perimetrar el huerto con pelo de perro. Es un recurso que puedo conseguir y bueno, en abundancia además. Entonces, pues para esa estrategia, pues era algo que podía funcionarme. Y creo que para los conejos sí que me funcionó. Sin embargo, me estoy dando cuenta que no me está funcionando para otra cosa. Os pongo en antecedentes el contexto, que siempre es muy importante. Es que es muy pronto hoy los mosquitos. He venido a llenar los depósitos. Luego quizás haga otro vídeo. Bueno, el contexto es que si bien tenía la sospecha de la que venía al huerto, pues tenía puesta la radio. Y efectivamente, y efectivamente, ya es algo oficial, que hay plaga de topillos. Las plagas de topillos son cíclicas. Son cíclicas. Es que no recuerdo muy bien cuánto es la cantidad de años exacta, pero cada X años hay una población desmesurada de ellos, de topillos. Y además también se junta con otro problema, sí, que es el abandono de muchas áreas de cultivo y áreas rurales por el abandono que, por ejemplo, puedo tener aquí y ahora os lo voy a enseñar. Mirad. Todo esto que tengo aquí alrededor, pues son mis zonas comunes, en la zona limítrofe al huerto. Entonces, claro, mirad las dimensiones que tienen las hierbas adventicias. Esto supone un peligro de cara a posibles incendios que haya. Pues si aquí hay un incendio y aquí va a haber muchos problemas, tengo previsto venir, pues, con la guadaña. Lo que pasa es que con la guadaña casi ya se me hace complicado porque ya están las... Es muy leñoso. Aquí hay gran parte, abandono y gran parte de un error mío, de haber dejado esto, sobre todo en la zona más cercana, más perimetral, pues que haya crecido tanto. Me he centrado mucho en mantener un poco controlado el tema del huerto, pero de aquí, de este año, porque es mi primer año entero aquí, pues estoy sacando muchas conclusiones, muchos aprendizajes. Entonces, uno de ellos es eso, que tengo que mantener mucho más a raya la zona justo limítrofe con el huerto. Por decirlo así, lo que voy a dar, ya sabéis que voy a... o estoy a ver si creo una sebe, pero bueno, poco a poco. El año que viene quizás me ponga más, digamos, más encima de eso, del tema de la sebe. Pero bueno, voy a dejar crecer si es verdad que en lo que es mi valla, mi zona vallada, pues hay que crezca todo lo que quiera para ver si efectivamente de ahí surge una buena sebe. Bueno, la cuestión, que en estas zonas así de abandono, pues si le sumamos el hecho de que cada X años los topillos, pues tienen una población exacerbada, pues en estas zonas abandonadas, pues claro, aquí campana a sus anchas. Y claro, yo ya me he dado cuenta desde hace tiempo que en el huerto hay muchos. Por ejemplo, os puedo enseñar uno de los agujeros, pero sin ir más lejos, os voy a enseñar esto, que ahora es un erial, era... ¿Os acordáis de aquel bancal de zanahorias y cebollas? Pues me han comido todas las zanahorias y las cebollas, no sé, bueno, las zanahorias fueron mal en su momento, pero las zanahorias sí que iban bien, iban más o menos, pero cuando ya han cogido un poquitín de porte, pues se las han comido todas. ¿Veis cómo está esto? Como un solar. Me están respetando esas tomateras. Pero esto, nada. Por eso siempre os cuento lo bueno y lo malo del huerto. Mirad, se comieron la hierba, o sea, la parte aérea de las zanahorias y mirad, la zanahoria sí que esta me la han respetado. Pero nada, el resto se la han comido y después, bueno, ha habido muchos problemas aquí, pero sobre todo el tema de los topillos. Me la han machacado. Pero a lo que vamos, a la estrategia que me estaba funcionando para los conejos, sí creo que me ha funcionado para los conejos. Que ya veis, la zona perimetrada con pelo de perro, en su momento sí me funcionó. Pero ¿qué he observado? Pues que ese pelo de perro está siendo utilizado por parte de los topillos para hacer sus nidos. Entonces les estoy dando un material extraordinario para que proliferen incluso más. Así que eso es una estrategia que me ha ido mal. Y eso es lo que os quería contar hoy. Que hay muchas veces que ocurren cosas, fallos, y yo en este canal os los cuento. No sé si habré puesto la mano delante del objetivo. Bueno, ya sabéis que yo más sincero no puedo ser. Porque podría haber, digamos, no contado nada más acerca de las zanahorias y tal. Y alguna vez, igual alguien me pregunta, oye, ¿qué fue de las zanahorias? Y yo, no, ya las coseché. Bueno, ya las cosecharon. Así que nada, aquí os cuento lo bueno y lo malo. Y es más, si puedo incidir sobre lo malo, mejor. Porque es lo que os va a hacer que vosotras y vosotros no cometáis esos fallos que cometo yo. Porque yo cometo muchos fallos. Hay otras cosas que me van guay, como por ejemplo los calabacines, los pepinos. Ese bancal me está dando muchísima comida. Todavía no me ha superado la comida a lo que, digamos, a mi consumo y a mi, bueno, pues a mi consumo en definitiva. Así que de momento, bien. Pero esto, mal. Y los topillos, en cuanto a ellos, pues les está yendo bastante bien este año. Así que nada, espero que os inspire y espero que os saquéis conclusiones de este vídeo. Gracias por vuestro tiempo. Espero que os pueda ayudar en todo vuestro discurrir por vuestros huertos. Ya sabéis, like, suscribíos y compartid. Comentadme lo que os parezca. No os olvidéis del podcast e id a la comunidad del Telegram. Que si aquí aprendéis, hay más todavía porque hay gente que controla mogollón y por aquí anda una taravilla cantando. Así que nada, nos vemos en el siguiente contenido. Chao.